Buenas tardes, la verdad es que esto es una parada, cada vez el ambiente se enlarece más, ahora es Javi Martínez lo que tiene a la lista, así como lo estáis viviendo de dentro. Bueno, yo te puedo hablar de lo que yo siento, personalmente tengo muchísimas ganas de que empiece la competición, de que se acabe el mercado, de que todos estemos unidos para hacer una mejor temporada que la del año pasado si cabe y sobre todo de que terminen rumores, culebrones y de centrarnos exclusivamente en lo deportivo. Creo que tenemos una temporada ilusionante por delante, creo que somos una plantilla muy joven, siempre hemos sido competitivos y lo vamos a seguir siendo. En todo caso, en este caso también, para que eso suceda, no solo depende de fuera, quizás también de la decisión de los compañeros, no sé cómo les estáis viendo vosotros. Yo les veo tranquilos. Al final, bueno, el tema de Fernando es una decisión de Fernando y una decisión del club, y en cuanto a Javi sigue siendo jugador del Atleti, hoy se ha entrenado como uno más, y bueno, y como te digo, veremos lo que pasa. Pero lo que sí tenemos muy claro es que el domingo queremos empezar la Liga y queremos hacerlo bien, ganar y que el entorno y el equipo sea todo tranquilidad e ilusión. Es importante eso, ¿no? Que tenéis el cierto, no sé si a la hora de ese miedo, pero sin que tú, sin que tú, sin que tú, de lo que puede pasar el domingo en San Mames. Bueno, yo creo que miedo e incertidumbre en lo deportivo, ¿no? Porque, porque, bueno, nos fuimos a enfrentar a un equipo que el año pasado nos ganó los dos partidos, que sobre todo en San Mames nos hizo muchísimas ocasiones, y lo que pase fuera, pues intentar abstraernos, y con el juego y con lo que pase en el campo, pues que el ambiente sea positivo, ¿no? No, bueno, hablando del entrenamiento de hoy, de cómo ha ido la pretemporada, y, bueno, yo creo que estas charlas que hacemos con Marcelo siempre son positivas, porque damos nuestro punto de vista de las cosas, él nos da el suyo, pero todo bien, o sea, tranquilidad y que, bueno, que el domingo empieza la Liga y que el año pasado no empezamos bien la Liga, luego nos costó mucho meternos arriba, y yo creo que sacando puntos al principio las cosas luego son más fáciles. Tú tienes mucha experiencia en el primer equipo, Carlos, no sé si recuerdas una pretemporada, como está, como usted, o sea, como está terminando prácticamente la paquilla de la Liga. Bueno, yo creo que son cosas del fútbol, ¿no? Yo creo que si hay equipos de Europa, buenos equipos que quieren a jugar desde el Atleti, es porque el año pasado se hicieron muy bien las cosas, porque se jugaron dos finales, y la verdad que, joder, todos tenemos mucha ilusión en volver a vivir y a retomar cosas que el año pasado tuvimos y vivimos en San Mamero. A ver si he hecho piña dentro del vestuario para tratar de traeros todo lo posible, o no es muy necesario. Bueno, yo creo que lo que tenemos claro es que los que estemos esta temporada vamos a intentar aportar todo lo que tengamos para que el Atleti esté lo más arriba posible, para que nuestra afición esté orgullosa de nosotros, porque, bueno, yo creo que lo que queda una cosa clara es que, bueno, que el Atleti y la institución está por encima de todos nosotros, ¿no? Creo que tiene 118 años de historia y yo creo que hay que dejar el pabellón lo más arriba posible. Como decías antes, los dos casos, el de Javi y el de Fernando, con cuestiones entre el club, ellos principalmente, es el tema de las flores, con todo lo que se está generando, en el entorno de la ruta sería para ellos, pero no se pago el agua a ti. ¿Tú ves, por ejemplo, a Fernando avanzando la temporada aquí? Sí, si no viene un club y paga su cláusula, me imagino que estará toda la temporada con nosotros. Y si es así, solo lo que yo puedo esperar es que el rendimiento sea el de las últimas temporadas y que si mete 25 goles, que sea mejor que 15, ¿no? Es lo único que puedo esperar en el momento que no venga ningún equipo y paga su cláusula. ¿Por qué para esta metida se ha hablado con el Betis? Hombre, que es lo que nos gustaría a nosotros, ¿no? A mí me gustaría que solo se hablara del Betis, pero bueno, sé que es imposible, sé que hay muchos temas encima de la mesa, pero bueno, nosotros lo único que pensamos es en el Betis. Como he dicho antes, el año pasado nos ganaron los dos partidos. Aquí en casa nos jugaron muy bien, nos hicieron mucho daño. Entonces sabemos que es un riaval peligroso. El año pasado no empezamos bien la Liga y eso nos costó no engancharnos. Queremos empezar bien. Luego el jueves tenemos otro partido para clasificar a la fase de grupos, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que tenemos en el aspecto deportivo es tan bonito, tan ilusionante, que nosotros, por respeto al club, es en lo único que tenemos que pensarlo. Si lo volví a decir, siempre es importante empezar bien una temporada con la que está cayendo para estar todos más centrados también en el entorno. En forma de la tranquilidad todavía nos ha sido una mayoría importante. Por supuesto, sabemos que un buen resultado el domingo, que otro buen resultado en la previa de Europa League, yo creo que todo lo calma también. Si es lo contrario, pues bueno, todo se revuelve más, pero yo creo que soy una persona optimista y solo pienso en lo primero, ¿no? En ganar, en que las cosas vayan bien y que podamos tener una buena temporada, ¿no? Hay otros compañeros que también acaban contrato, pues si no han renovado todavía, no sé si lo ves. ¿Les ves a la compañera incendiada después de todo lo que está pasando? Por supuesto, yo creo que lo mejor en estos casos es que se cierre con el bien para el jugador y con el bien para el club, ¿no? Entonces, vamos a esperar. Yo creo que las tres renovaciones van a salir bien. Y bueno, que todo lo que sea para el Atlético, que sea lo mejor, ¿no? Me he dicho a lo personal, Carlos, otra vez en contacto por minutos, después de la revelación de la temporada pasada. Y de momento parece que cómo concentrarlo. Bueno, la verdad que estoy contento de cómo ha ido la pretemporada, de haber podido jugar los dos partidos de la previa, pero bueno, sé que la competencia es alta, que tengo que seguir trabajando. Y la verdad es que lo único que pienso es en entrenar bien, en cada día sentirme mejor y que al final la decisión sea del entrenador. O sea, lo que considero importante es que mi cuerpo y mi cabeza tengan la mayor confianza y bueno, a partir de ahí yo creo que hay que hacer las cosas bien. Carlos, otro de los problemas también de esta temporada y algunos de las de la pasada son las lesiones. ¿Tiene una cosa que tal que por ejemplo no ha visto un once del tiempo posible muy diferente al del año pasado? Bueno, pues yo creo que el que le toque jugar, el que el domingo esté en el once, va a intentar aportar todo lo que tiene, todo lo que sea posible para que el equipo gane. Está claro que de una temporada a otra hay cambios, seguramente del equipo que juegue el primer partido de liga al que lo haga el último, siempre hay muchos cambios, pero bueno, yo creo que cada jugador cuando sale al campo, cuando está en el once de titular, lo único que quiere es hacerlo bien para seguir ahí y cuando no estás, pues bueno, intentar ganártelo en los entrenamientos. No, no, no. O sea, yo ni me lo he planteado, o sea, el domingo empezamos la liga en casa y yo creo que el público va a estar con el equipo y nosotros somos los que nos tenemos que meter al público y que nos apoye, ¿no? Está claro que si empezamos bien el partido, si hacemos ocasión, si tenemos la oportunidad de meter gol, el público va a estar con nosotros y luego todo va a ser más sencillo, pero bueno, yo no cambiaría ahora ni el partido del Betis ni la vuelta. ¿Cómo ves que fue la nota de Adul, Jesús, Reso, Isma, Chabat, Chabat, Canaveta, que el año pasado estuvieron con el equipo, que tuvieron presencia en los partidos? Hombre, pues Sadu yo creo que es un jugador con mucha experiencia, los dos últimos años ha estado en Valencia, dos años en Mallorca, creo que nos aporta esa experiencia, creo que es un jugador que nos viene bien porque cambia un poco el tipo delantero como es Fernando y si están los dos, pues mucha más competencia y yo creo que eso es bueno para el equipo. Y Isma, pues bueno, velocidad en banda, uno contra uno, buenos centros y también es oportunista, ¿no? Como demostró el día de la Europa League, ¿no? Y bueno, yo creo que Íñigo, pues bueno, está confirmándose como el buen jugador que es, ¿no? Creo que tiene muy buen trato de balón, tiene mucho movimiento y bueno, y ojalá, pues bueno, los tres nos aporten cosas y nos ayuden a crecer al resto, ¿no? Gracias.